Quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes Sobre cómo hacer crecer tu dinero Deja de romantizar la pobreza No te acomodes ahí Yo no te vine a hablar de un negocio fácil y rápido No, hay que trabajar, pero vale la pena Vale la pena Hay una decisión que tú vas a tomar el día de hoy Esa decisión necesito que la tomes solo Porque ni la persona que está a tu lado Ni nadie más conoce lo que tú tienes en tu corazón ¡Cuántos poemas tú puedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!